Oye Ángel aquí está la flor cadáver que me dijiste que encontrará para tu novia Robofrionia. Gracias Alastor, ¿en serio crees que con esta flor cadáver Robofrionia acepto una cita romántica conmigo? No, pero te apuesto que Robofrionia te dará tus golpizas de la vida sabiendo que ella odia que sigas mis consejos. Idiota, ahora que me dices, ahora que recuerdo las flores cadáver le dan alergias, para la próxima pediré consejos a Charlie Obauge, ya que eres mal aconsejador.